Ahora mismo Sumar, la señora Yolanda Díaz es una de las máximas valedoras de la amnistía y que está diciendo que todas estas modificaciones legislativas hay que sacarlas adelante porque esto es muy importante, muy importante para todos, para los catalanes, para Sumar, para los españoles, bueno, estas barbaridades que desgraciadamente estamos viviendo. O sea que tampoco es de extrañar que un partido de extrema derecha, este sí que es de extrema derecha, que es supremacista, que considera que los catalanes son una raza superior y que tiene un profundo desprecio hacia aquellos que fueron a trabajar a Cataluña, pues ahora mismo sean los que se aprovechan de la beneficencia intelectual de la señora Yolanda Díaz. Así que bueno, así estamos en España y estamos viviendo el desperpeto que estamos viviendo.